Música El agua estaba clarita, de pronto se puso roja Música Dentro del río los mataron y se llegaron las hojas Eran ochocientos kilos que llevarían a Reynosa Música Un rimotor colombiano que en la sierra aterrizaba Música A reventarla cargaron una bronco americana Joaquín, Jacinto y Gerardo Y Juan los acompañaba Música Nomás cruzaron Coyucas Música Un gran resenio esperaba Música La bronco ya no corrió Le destrozaron las llantas Música De la troca se bajaron Y se metieron al agua Por eso es que los mataron En las corrientes del balsas Música Nunca llegó hasta la troca Música Aquella carga mentada Música Los que saben la verdad Con mucho miedo Con mucho miedo la caer Con llantas Nueva la bronco Puso por Guadalajara Música El agua se puso roja Música Por los cuatros que murieron Música Dicen que un excomandante Murió de infarto Murió de infarto en Laredo Hoy nadie quiso mocharse Del decomicio en Guerrero Música 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 Así nomás variante Ahí están los repitas Los que vienen al repertorio Los que vienen al repertorio De soños latinos Por su tiempo es todo ahí Música